Mequitano está el grito de guerra No debía ser mi guerra ¡Rostar! ¡No me voy a decir! ¡Viva Mequitano! Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia De tanto delito que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no pa' mi presencia Pinche puerco, ojo tú atente a las consecuencias Si no topo al pollo en breve nos va de la calle No puede salir uno